¡Suscríbete al canal! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres comprar? Una sabia elección. Su munición atravesará cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres comprar? ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Ah, disculpe, señor! ¿Por casualidad reconoce a la chica de esta foto? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lórgate, cabrón! Disculpe las molestias. ¡Quieto! ¡Dije quieto! ¡Sí! ¡San el poste ya! ¡No podemos tocar contra el camión! ¡Deprisa! ¡Mierda! ¿Va todo bien? Hubo un local hostil. Tuve que neutralizarlo. Otros aún rondan el área. Sal de ahí y ve hacia el pueblo. Toma todas las medidas necesarias para salvar al sujeto. Entendido. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ares Torres! ¡Pero no puedes despedir! ¡Pero no puedes despedir! ¡Pero no puedes despedir! ¡Pero no puedes regresar! ¡Pero no puedes despedir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Basta, hijo de puta! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!